¿Cómo estamos? Le quiero hablar del automatismo hoy, porque me parece que nos puede resultar muy interesante en estos días de cuarentena. El automatismo se da en el siglo XX, es un movimiento asociado, muy asociado a todo lo que es el surrealismo, luego el expresionismo abstracto. ¿Y esto por qué? Porque nos va a dar la libertad de expresarnos, ¿sí? Como tiene que ver directamente con lo subjetivo, es una representación del inconsciente, de la parte inconsciente, entonces nos va a dar la total libertad de expresión de los sentimientos y de toda la emocionalidad contenida dentro nuestro. Y se los comparto a Jackson Pollock, ¿sí? Como uno de los mayores representantes del automatismo. Fíjense con el chorreado de su pintura, fíjense en las líneas que él va haciendo, con un movimiento bastante particular, ¿sí? Que lo caracterizó justamente a Jackson Pollock. Y él termina haciendo este tipo de obras que ustedes pueden ver acá. Fíjense en los tipos de líneas que él termina realizando. De esta manera, yo los invito a comenzar a hacer sus líneas, ¿sí? Recuerden que es libre lo que vamos, lo que nos va surgiendo. Esto se puede convertir, por ejemplo, en escritura. Esto se puede convertir, por ejemplo, en escritura. Una vez que hayamos acabado de dibujar, les propongo esto si quieren o no, el ejercicio les puede quedar así, pero si se animan a empezar a buscar algún tipo de imagen que le vaya surgiendo, por ejemplo alguna especie de pescadito, si esto tiene forma de pescado, a lo que ustedes le vayan dando forma con su imaginación. Le hacen la boquita de pescado y le completan con las otras aletitas, lo ven al pescadito ahí y pueden ir dando el color, por ejemplo aquellas figuras que vayan encontrando.